Este torneo ha sido espectacular, hemos tenido cosas que nunca se habían visto en un torneo en la ciudad, como la presencia del alcalde de Medellín y la participación de colegios muy importantes a nivel nacional, como el Colegio Inglis School, el Colegio Montessori, el Colegio Jefferson, el Colegio Santa María, el Colegio Bilingüe de Valledupar, el Bilingüe de Santa Marta, el Calazán de Pereira, a todos muchas gracias por aceptar esta invitación. ¡Suscríbete al canal! ¡Súper excelente! ¡Muy divertida, muy feliz y muy bien atendida! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.